Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos una vez más aquí al canal, esta vez ya como pudieron ver en el título, miniatura, notificación, tenemos ya aquí este Master Chief de la serie de héroes número 10 por el aniversario de 10 años Halo Megaconstructs y pues nada yo bien había dicho que no quería comprar esta figura, solo si pues por decir tenía la posibilidad de encontrarla barata la compraría y pues mejor que cambié unas cosas, una pedacería y pues entré ya, pedacería por unas armas y unas figuras y pues entre ellas venía este Master Chief de héroes 10 y pues nada viene como ya pudieron notar con su rifle de asalto porque creo que el de la serie bueno trae originalmente la escopeta dorada algo que no sé por qué lo hicieron si el Master Chief siempre usa un rifle de asalto no una escopeta creo que quedaron mal los de Megaconstructs pero bueno pues sin tomar más importancia de eso vamos a hacer una comparativa rápida con el Master Chief de serie de héroes 8 vamos a quitarlo de la base y vamos a poner la base por aquí pues este es un simple repintado ya lo he dicho muchas veces la serie de los repintados o en este caso podría ser un despintado ya que este Master Chief no tiene el hielo este ya salió de la cápsula Krio y pues ya está listo para ir a combatir el Covenant está bastante bien pues no hay nada que decir solo los cambios de pintura mismo molde y todo pues nada espero que ustedes también tengan esas figuras para hacer una comparativa y si no lo hicieron si compraron la figura pues por gusto que bueno si no pues es que si no tiene mucho sentido comprarla ¿saben? porque pues como dije un repintado tan insignificante hay muchos Customs donde me quitan esta pintura azul a la figura y obviamente nos queda la que tenemos al lado pero bueno pues nada dejo este video de aquí y obviamente algo muy rápido porque pues ni siquiera le hice un unboxing porque no tiene mucha importancia no tiene sentido revisarlo pero pues bueno quería hacerlo porque pues ya estoy revisando figuras de estas de la serie de héroes 10 ya con esta tenemos 6 figuras un poquito más de la mitad obviamente y esperemos conseguir a Tartarus para tener 7 figuras quizás si quiera conseguir al Inquisidor y dejaría pasar a Cortana y el Yap Yap pero bueno pues tenemos estas figuras de aquí y pues nos vemos en un próximo video creo que ya esta figura y una que tengo a que por decir voy a revisar el Master Chief de la serie de héroes 11 ese sería el próximo video y pues nada ya vieron el de Noble Six y el de Novato serie 10 no sabría hasta cuando habrá nuevo video pero trataré de hacer uno pronto aparte obviamente del Master Chief de la serie 11 así que dejen su like y suscripción recuerden comentar si les gustó, si no les gustó, si tienen esta figura no sé comenten ahí algo obviamente algo apoyando al canal o relacionado a Tim si quieren platicar conmigo les dejo mi Instagram y mi Facebook abajo estoy más activo en Instagram pero pues vayan a checar las fotos en ambas redes sociales en Instagram obviamente he subido más en Facebook casi no lo uso pero bueno nos vemos en un próximo video y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.